Hola amigos los canarios, hola amigos de Youtube, que tal, como estáis, espero que bien, como siempre en este nuevo video, que me habéis preguntado mucho, vitaminas y medicina que le he hecho yo, las vitaminas vamos a hablar de las vitaminas, ella está haciendo aquí la sopita de los paros, que le ha dado ya que están aquí, ya saliendo algunos de los niños, no, no, no está bien, hay que darle por aquí abajo, mira, mira dale con la cuchara bien por ahí abajo, y que le he hecho yo, pues mira, le he hecho dos cosas, carciocolina P, que se me ha gastado, le he hecho dos días por semana, y durante toda la cría, aparte de lo que es hervita y herpienzo, le he hecho vitamina E, esta marca está buena, es lactada la verdad, y carciocolina porque le viene bien para los huesos, con qué, por qué, porque en segundas puestas, ya estoy yo mirando, que tengo todos los huevos pisados, todos, lo que bueno, todos, la mayoría, algunos del final, algunos, muy pocos, por ejemplo, este tiene güero, y coño de los campeones, estos de aquí, campeón del mundo, y le he metido los huevos a este de aquí, que hay que aprovechar ya también, ya que vemos, aprovechar también las discusiones de un poquito pícaro, porque para el que esté güero, y poner otra puesta, pues coge una que está pícela, aprovecha, de las que más te guste, espérate, vamos a usarle las vitaminas, vamos, ven, coge tú, que me va a grabar, mamá, no, tú, tú, no, tú, tú, venga, coge, coge, que me va a grabar, el vaso ya está limpio, ¿te va a grabar o no? Lo hago yo solo, pues venga, grábame, te voy a enviar las de estos, mira, por ejemplo, yo hago aquí seis vasos de vitas, eh, kilo y medio, espérate, por favor, por favor, déjame que lo mueva yo, que está aquí, kilo y medio, ¿lo ves? Le he echado también un poquito de protesto hepático, que el calciopolina también nos vale como protesto hepático, bien, ¿lo ves? Y antes de que termine, espérate, voy a cortar aquí, y antes de que termine, ¿qué hago? Pues le meto un tapón al litro de agua, como son kilo y medio y dos, pues le meto seis tapones, durante dos días, durante toda la cría entera, eh, hasta que termine la cría, yo, dos días, dos días, le meto seis tapones, que son doce, que casi me carga un bote, eh, mira, a ver, ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, diré, esto con cría, esto con cría, sin cría, sin todo, ahí lo meto todo, ahí lo meto todo, ¿por qué? Porque así tengo los paros, escucha por detrás como está bien celado, tengo los paros celados, la hembra con su calciopolina y la meto, o vitamina es, cualquier cosita que no haga falta ahora, lo dejo aquí hervita, que repose bien, y ahora yo, tranquilamente, pues me voy a hacer los pedidos, me voy a meter hervita en la nevera, en la nevera, y cuando llegue yo esta tarde, pues ya lo tengo ese, ¿por qué? Porque es que no me da tiempo, eh, llegar y poner el tirón, aquí lo dejo, y así tengo yo como está todo, que está todo cargadito de pichones por no poder nada, más, este año, increíble, increíble, el que menos, menos tiempo tengo, más paros tengo, y mejores calidades estoy teniendo, y mejor, y más pichones estoy teniendo, todo, eh, mirad esa frontera ahí, todas incubando, todas con pichonas, que igual, increíble, pues ya sabéis, carciopolina y vitamina E, con esos bobby, más que dobra, si no hace falta, Fertibib y cualquier cosa, nada, pero con esto, más que dobra, no hace falta más nada, eh, por cierto, tened en cuenta el dore y no dore, eh, muy importante, vitaminas con dore o sin dore, eh, tenedlo muy, muy en cuenta, pues espero que os guste el vídeo, y hasta otro, amigos los canarios, hasta otro minuto, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego.